¿Cómo ves España? No, España la veo lamentable, o sea, lo veo fatal. Lo veo España en un pozo negro que tiene un nombre, Pedro Sánchez, el sanchismo, ¿no? Vamos cuesta abajo y sin frenos, esa es la realidad, en un deterioro institucional muy preocupante y lo peor de todo es que no se ve la luz al final del túnel. O sea, no hay síntomas que digas esto va a cambiar en un breve plazo de tiempo, el gobierno está completamente agotado, que lo está, está agotado, pero no ves que por eso vaya a caer, ni mucho menos. Pedro Sánchez es un experto estratega, tiene una ventaja competitiva enorme, que es que no tiene escrúpulos, entonces puede hacer cualquier cosa, sus rivales políticos, bueno, todos sabemos cómo son los políticos, pero todos tienen unos límites, él no, él no tiene un límite, entonces eso le convierte en bastante invulnerable, porque si está dispuesto a hacer cualquier cosa, pues te resulta más fácil permanecer en el poder, alcanzarlo como hizo, etc. Así que muy mal, veo a España, como te digo, cuesta abajo y sin frenos. ¿No piensas tú que se lo terminará más pronto que tarde llevando por delante toda esta trama de corrupción? No digo solo Coldo, fundamentalmente el caso Begoña y el caso del hermano músico. Porque no son, es decir, en el caso de Coldo es más grave lo que puede haber detrás desde el punto de vista penal, pero el caso de Begoña y el caso del músico Azagra son de escándalo, no creo que pueda resistir a eso, ¿tú qué piensas? Pues, hombre, yo creo que sí, puede resistir, porque la pregunta es, ¿corrupción? ¿Qué corrupción? ¿La de los ERE? Ha desaparecido, ya no hay corrupción en los ERE de Andalucía. El Tribunal Constitucional se ha encargado de decir que aquello que sucedió, pues no sucedió. Era todo, parece ser, un invento, ¿no? Es lo que te digo, es que no tiene límites y lo tiene perfectamente planeado. Por ejemplo, el tema de la corrupción, de su presunta corrupción, de Begoña Gómez, o veremos la de su hermano, en la que él ni ha entrado ni se ha pronunciado de momento, pero a lo mejor le acaba teniendo que decir algo, pero entrará todo dentro de esta estrategia suya, que es convertirse en víctima. Esto todo forma parte de un complot de la extrema derecha, judicial, mediático y político. Entonces él es la víctima de todo eso y tiene convencida a una gran parte de la población de que es así. Si un juez loco, como el juez Peinado, que por lo visto es un señor que no sabe de derecho y que comete una barra basada tras otra y que prevarica a diario, pues acaba mandando a juicio oral a su mujer, pues bueno, a lo mejor acaban hasta condenándola, pero todo será parte de ese complot contra él. Y llegado el caso, ¿por qué no? Yo es que me pregunto ya, con Pedro Sánchez hay que preguntarse siempre, ¿por qué no? ¿Por qué no va a suceder que el Tribunal Constitucional acabe enmendando la plana? ¿Sabes? Pues a cualquier sentencia penal que pudiera recaer sobre su mujer. Parece difícil que si... Parece difícil, pero ¿no parece difícil la amnistía, Alfonso? Sí. Porque claro, el caso Begoña es paradigmático para esto, ¿no? Porque vienen insistiendo en que todos son bulos y todos son mentiras. Desde luego lo que no hay son bulos y mentiras, diría yo. O sea, todas las informaciones que se han dado de Begoña son absolutamente ciertas. Es verdad que hubo una de Objective, creo que fue, que confundieron a Begoña Gómez con otra Begoña Gómez, rectificaron, es un error humano y evidentemente eso era falso, ¿no? Pero era fruto de un error humano que todo el mundo reconoció. El resto de informaciones son absolutamente ciertas. ¿Vosotros habéis tenido que ir incluso a... Muchas. ¿Y al juzgado habéis tenido que ir a entrar vosotros? Sí, sí, sí. Nuestro jefe de investigación, Francisco Mercado, ha tenido que ir... Uno de los dos periodistas que llamó el juez Peinado, fue él, ¿no? A que diera cuenta de las informaciones. Estábamos absolutamente tranquilos, iba como testigo, por supuesto, pero es que teníamos toda la documentación que lo avala. Dices, se ha quedado con el software que le hizo Indra a la Complutense y que ya registró su nombre. Tenemos el papel que está registrado su nombre, ese software. Bueno, se ha quedado con el nombre de la cátedra que lo ha registrado su nombre. Tenemos el papel que está así. Con esto quiero decir que no ha habido ningún bulo. Otra cosa, otra cosa, es que lo que se ha denunciado periodísticamente sea delictivo. Pues eso no nos corresponde a nosotros. A los políticos no nos tienen que juzgar a nosotros y nosotros tampoco condenamos a políticos. Nosotros hacemos juicios de valor sobre las actividades de los políticos. Para eso están los tribunales de justicia que dirán en su momento, ¿no? Si esto era delictivo o no era delictivo. Nosotros ahí nos quedamos. Pero bulos, no hay ni un solo bulo sobre la actividad de Begoña Gómez. Es una actividad absolutamente impresentable, impropia de la mujer de un presidente del gobierno. Y lo único que está haciendo el gobierno para defenderse es lanzar bulos. Porque no hay mayor bulo que decir que la pseudomedio, la fachosfera, se está inventando noticias, noticias fake, en complot con el Partido Popular, con Vox y con los jueces, para crear un falso caso sobre Begoña Gómez. No, oiga, eso es absolutamente falso. Aquí hay noticias que son veraces, son auténticas, están respaldadas por documentos. Y luego el juez dirá si eso era delictivo o simplemente era impresentable. Porque impresentable es. Porque esta señora te dice, no, es que lo que quieren es que se quede en casa con la pata quebrada, estos machistas de la derecha. Oiga, no, la mujer de Begoña Gómez trabajaba en una empresa de marketing, donde llevaba bastantes años ejerciendo su labor. Cuando su marido llega a la Moncloa, ella voluntariamente, si lo dijo, dejaba de trabajar allí. Porque le daba la gana. Ese trabajo en una empresa de marketing no tenía ninguna incompatibilidad con el desempeño de su marido. Podía haber seguido ahí toda la vida hasta jubilarse. Ella decidió dejarlo. Y emprender una nueva carrera profesional que, evidentemente, fricciona de forma gravísima con la actividad de su marido. Recaudar fondos públicos de empresas a las que su marido le otorga contratos públicos. Claro, entonces, oiga, yo no tengo la culpa de que usted haya decidido dedicarse a esa actividad que es horrorosa para la mujer de un presidente del gobierno. Podría haberse dedicado a mil cosas. A mil cosas. Usted no tiene que quedarse en casa. Pero esta, en concreto, es feísima y no tiene un pase que haga esto la mujer de un presidente del gobierno. ¿Cómo se les pone fin? ¿Qué tiene que pasar aquí para que España deje de ir en la deriva que va? Porque, no sé si coincides conmigo, que en la historia democrática del país, los últimos 50 años, no ha habido un momento de mayor bajón de libertades, de mayor presión sobre la prensa, de mayor sometimiento de una parte de los periodistas al poder, de mayor vulneración de la legalidad vigente de todos los órdenes. Sí, porque yo creo que, además, hay como una corriente internacional, ¿no?, de la cultura woke esta, de imponer determinados criterios que se suman en España a la situación propia nuestra del sanchismo, ¿no? Entonces, es un círculo vicioso tremendo en el que estamos instalados, ¿no? Se suma todo eso, toda esa corrección política extrema, todo el mundo se ofende por todo y tal, a las peculiaridades del sanchismo que son terribles, ¿no? En cuanto a eso, asfixia de la prensa, falta de libertades, intento de control de todos los poderes del Estado. Entonces, la situación es muy preocupante. Por eso te decía al principio que es terrible. ¿Cómo se le pone fin? Buena pregunta. A ver, se le pone fin en las urnas, evidentemente, ¿no? ¿Y cuándo? Claro, ¿y cuándo, no? La pregunta es cuándo, ¿cuándo crees tú? ¿Cuánto va a durar esta peste y cuándo crees tú que habrá elecciones? A ver, el otro día, antes de contestarte la pregunta, un periodista, además lo puedo citar porque lo dijo públicamente nuestro periódico Alberto Sotillos, decía, si Pedro Sánchez lleva a cabo sus planes, va a llegar un momento en el que no pueda dejar el poder. Aunque quiera, no va a poder dejarlo. Porque va a tener tanto poder concentrado en la figura del presidente y del ejecutivo en general, que si deja el poder se lo está entregando a sus rivales políticos, que pueden hacer lo mismo que él está haciendo pero en sentido inverso. Entonces la situación es muy peligrosa, ¿no? No puedes dejar el poder porque se te vuelve contra ti y todo ese poder que acumulas se lo cedes a uno que te puede destruir, ¿no? Con ese mismo poder que tú has acumulado. Claro, la situación se está poniendo peligrosa para que Pedro Sánchez pueda dejar el poder. Y como es un señor sin escrúpulos, ¿qué está dispuesto a hacer para no dejarlo? Pues cualquier cosa. Entonces es muy complicado. Yo creo que va a haber una oportunidad que sean las próximas elecciones y a partir de ahí, Alfonso, se empieza a complicar la cosa. Porque si Pedro Sánchez sale, se empieza a complicar más. Si Pedro Sánchez sale reforzado, que tampoco hay que descartarlo, este país está loco. Parece difícil, ¿no? De unas elecciones, parece difícil. No, parece muy difícil. Vamos a ver. El PSOE está donde está, aunque se meriende a sumar, pero no va a pasar del 28% en ningún caso ni merendándose a toda la izquierda. Por los aliados de derecha que tiene, los de derecha, la más xenófoba, el PNV, PST, Junts, racista, ahí está limitado. Entonces no parece que le puedan volver a funcionar los números. Es decir, que la suma de todos esos pocos no va a llegar a la mayoría de las preguntas. Es la impresión que yo tengo, ¿no? No sé si tienes tú esa... Sí, bueno, yo creo que además esa es la conclusión, si ves un poco los resultados de las elecciones europeas, ¿no? O sea, que no tiene... Sí, sí, ves... Que se queda sin socios, porque se los ha comido, sin una palabra. Entonces, como me he comido a los socios, ya no sumo. Y él solo no llega. Claro, yo aguanto, aguanto, mis números aguantan. Bueno, él se ha comido a Podemos, pero ¿qué ha asumido los postulados de Podemos? Igual que se ha comido a Esquerra Republicana de Cataluña, porque en parte también ha asumido los postulados en Cataluña. Por lo tanto... ¿Qué necesidad tienes de ir a Esquerra si le votas a Sánchez? Exacto. Entonces, claro, mimetizándose con sus socios, pues consigue anularlos, ¿no? Y consigues los votos de los socios, pero ahí no gana. Yo por eso, cuando hay gente muy crítica con las posturas de Feijóo al otro lado, y dices, ya, pero es que hay que sumar. Es que si no, es que, vamos a ver, para mí hay una prioridad nacional que es quitar a Pedro Sánchez de un medio. Me da igual casi quién venga después. O sea, no es lo más importante en estos momentos. Es mucho más importante que él desaparezca. No puede venir nadie tan pésimo para este país como él. Entonces, lo que venga después, pues será mejor por descarte. O sea, eso para empezar. Por lo tanto, como la prioridad nacional es echar a Pedro Sánchez, lo que hay que asegurarse es que las fuerzas que están a su derecha sumen. Entonces, yo creo que tenemos que actuar los españoles también con cierta inteligencia política. Ahí yo le reprocho bastante a Vox su... Hombre, no sé llamarle falta de altura de miras, pero yo creo que la situación ahora mismo crítica del país no está para andarse con voy a romper gobiernos autonómicos con el PP. Es que no creo que esa sea la prioridad de este país. La prioridad para mí es vamos a ver cómo hacemos para echar a Pedro Sánchez. Y entre otras cosas, vamos a dejar de pelearnos entre nosotros. Terminando. ¿Tú crees que hay repetición de elecciones en Cataluña? Sale Illa, invisten a Puigdemont. Repetimos la pregunta. A ver, la pregunta es ¿por qué no van a investir a Puigdemont? Claro, todos los expertos... Si lo necesita y le cuadra, lo hace. Claro. Todos los expertos, colegas nuestros en Cataluña y tal, eso es imposible. Es imposible. Le digo, bueno, ¿imposible por qué? Si es que siempre... Con Pedro Sánchez siempre, siempre volvemos a la misma pregunta. ¿Por qué es imposible? Si ya ha hecho cosas que eran imposibles. ¿Por qué esta? ¿Por qué esta es imposible? ¿Por qué Puigdemont no puede ser investido, por lo menos con la abstención del PSC? Yo no veo ningún motivo para que en eso no suceda, si Pedro Sánchez lo necesita. ¿Lo va a necesitar? Pues esa es la pregunta, ¿no? ¿Esquerra Republicana se va a plegar a un acuerdo que podría ser letal para ellos? Porque, claro, en Cataluña llevan una década en la dialéctica de constitucionalistas contra separatistas, independentistas, ¿no? Ahora intentan imponer una lógica que es distinta. Es progresistas contra fascistas, ¿no? Pero eso no cuela, creo yo. La gente la ha hecho salir a la calle. Y si eso no ocurre, pues ¿cuál es la opción? ¿Repetir elecciones? O la opción más probable es que Junts le diga, mira, Pedro, o me haces presidente o se te acaba la legislatura en Madrid. Y ante esa tesitura, Pedro le hace presidente. O sea que tú no ves repetición de elecciones.